¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en un nuevo vídeo de esos que os volan tanto, porque la verdad es que esta serie tiene mucha acogida, y es los mejores clips y memillos que hay en el Reddit, las mejores creaciones de la comunidad y demás. Bien chicos, para seguir manteniendo este canal y esta serie, primero antes que nada, vamos con el sponsor del día de hoy, que os digo que si no lo habéis probado, lo que vais a ver a continuación, probadlo, porque yo lo hice hace un año, cuando me contrataron por primera vez, y desde entonces no he cambiado. Os traigo Opera GX, un navegador, en teoría, para gamers. Lo más importante es el GX Control. Esto es básicamente, gente, para limitar el uso del navegador del PC, o sea, básicamente esto hace que vuestros juegos puedan correr mejor, porque el navegador consume mucho menos. Podéis limitar la CPU, podéis limitar la RAM, como queráis, podéis poner muy poquita RAM, un problema que tiene Google Chrome, por ejemplo, es que consume muchísima RAM, y luego también tenéis, para que no os consuma demasiado internet, que esto a mí me pasaba mucho, y es que a veces el Chrome se pone a descargar cosas porque le da la gana, y con esto lo podéis limitar, vale, lo activáis, y limitáis básicamente los megas que queréis que use el navegador. Como podéis ver, ya me he logueado en Twitch, y aquí me aparece, pues, lo que viene siendo mi canal. También, como todo buen gamer, pues nos molan la customización. A la derecha, pues, podéis ver que hay una barra donde podéis cambiar los colores de vuestro navegador, básicamente, el color principal, el color principal primario. Si vais arriba a la izquierda, veréis un simbolito de un mando, esto es el GX Corner, aquí os avisan de juegos gratis, de ofertas, y cualquier cosita que os pueda interesar en lo que viene siendo videojuegos. También algo muy interesante, que esto os va a salvar la vida a muchos, y es que mirad este Google, vale, me está quemando mis ojos de gamer ahora mismo. Pues aquí tenéis, en la configuración, tenéis, forzar páginas oscuras, le dais a click a esto, y ya, todas las páginas que no tienen modo oscuro, la pone en oscuro. A mí me ha funcionado bastante bien, y gracias a eso, mis retinas han podido sanarse. Y por último, gente, Opera GX también está disponible en móviles, que tiene también todas estas funciones muy prácticas, así que tenéis el link en la descripción, que ayudáis muchísimo al canal si os lo descargáis y lo empezáis a utilizar. Ahora sí que sí, vamos con el video. Ok, gente, no os voy a hacer esperar más. Lo primero que vamos a ver en el video de hoy es lo que os he puesto en la miniatura. Básicamente, los chicos de PJ Rascals han hecho otra animación desde cero, es decir, con Unreal Engine, creo que utilizaban Unreal Engine, y han hecho una animación de lo que podría ser un talento de Genji en Overwatch 2, que mola bastante, así que, gente, atentos. Mirad esto qué pasada, ahí tenemos un NPC, y le tira la espada, lo rodea con el dragón, y acaba con su vida. Increíble esta animación, o sea, diréis, guau, qué corto, no sé qué, pero que lo han hecho dos personas con Unreal Engine, ¿vale, gente? Imaginaos lo que puede hacer un estudio de 400. Ya os digo yo, no hacen nada, porque básicamente es lo que está haciendo el estudio de Overwatch 2. Luego tenemos un clip que me ha parecido muy interesante, y es que no sé si lo sabéis, pero se rumoreó hace un tiempo que podría haber una serie de Netflix basada en Overwatch, era una serie de animación. Y esto es un clip donde vemos una animación con Pharah y Tracer, ojito, ¿eh? Dios, está bastante, bastante guapo, ¿eh, la animación? Dios, vosotros imaginaos una serie de esto. Chicos, sería impresionante, ¿vale? El artista es Bruce Vernon, que lo tenemos aquí en alta calidad. Joder, yo lo he visto en Twitter, soy tontísimo. Está en alta calidad aquí en Twitter, en YouTube, perdón, y guapísimo, ¿eh, gente? Imaginaos una serie de animación donde tengamos a nuestros héroes de Overwatch haciendo estas cosas. Estaría muy, pero que muy guapo, la verdad. Vale, tenemos el primer clip de Reddit, gente, que dice así. Blizzard revela el nuevo modo de juego de Overwatch 2. Se llama Push. En este modo de juego, los equipos de desarrollo luchan continuamente para empujar la fecha de lanzamiento del juego. Esto es triste, pero bueno, al menos es algo gracioso, ¿no? A este clip dice, le he pagado a un editor 50 dólares y esto es lo que ha hecho. Vamos a verlo, espero que no me revienten en el copyright, gente. Vamos a ver. Vale, puede ser que sí que nos lo revienta, así que bajamos un poco el sonido. A ver, dice este clip. Reinhardt ama sus consolas. Vamos a ver qué hace. ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia! ¡El logo de PlayStation, gente! ¡El logo de Sony! ¡Qué guapo! Está gracioso, está gracioso el clip. Esto se ve que es un modo de la Workshop donde los genjes deflectan mutuamente el Fire Strike continuamente. Y acabo haciendo este logo, tío. Está gracioso, está gracioso. ¡Hostia! La skin de London Spitfire, creo que es, de Moira. ¡Oh! ¡Es un Mad Keep! ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Pero qué se...? ¡Oh! Gente, no sé cuál era vuestro Pokémon favorito en la... Creo que era la tercera generación. ¿Puede ser que fuera la tercera generación? Sí, creo que sí. No sé cuál era vuestro inicial favorito. El mío era Trico. No sé el vuestro, pero yo era Main Exceptile. La verdad, gente. Y dicen que los que jugábamos Exceptile en su día, ahora somos drogadictos. Así que espero que no sea así, la verdad. ¡Hostia, mira esto! Feedback Suggestion. Vale, esto es una sugerencia de feedback. Que pongamos las imágenes al final de la partida con unas cartas así más en 3D, mejoradas y demás. Joder, estaría muy guapo que para Overwatch 2 cambiara el sistema, ¿no? Al final de MVP y todo esto, porque creo que se ha quedado un poquito anticuado y molaría mucho poder personalizar tus propias tarjetas. Un poco lo que tiene Apex, ¿no? Estaría muy, muy chulo, la verdad. A ver, a veces toma un poquito de fe. Vamos a ver qué hace. Pilla el TP. Tiene casi trans. ¡Ojo! ¡Ostras! ¡Qué timing! ¡No me lo han tirado a Nate! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Se ha salvado! ¡What the fuck! A ver, vamos a ver un clipsito con el cerdo. A ver qué nos enseñan. ¿Qué hace? ¿Hola? ¡Es la bola! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Tremendo baiteo, ¿eh? ¡Está guapísimo! ¡Ha estado guapísimo! ¡Qué pasada! Dice, hay muchas formas de conterar un Winston con Ana, pero he encontrado que esta es la forma más efectiva. Vamos a verlo. Ahí está la Ana, supongo, a la derecha. Nano al Rain. ¿Está el Winston aquí? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No puede ser, no te creo, no te creo. ¡O uno de vida, gente! ¡Ay, Dios mío! ¡Tira el Primal! ¡Y no duerme! ¡Ay, Dios mío! ¡No, lo han despertado! Pero me ha hecho gracia, tío. ¡Qué bueno! Ahora vamos a ver este clipsito de Sigma. Pasta a la vista se llama, ¿eh? Me gusta el nombre. Pasta a la vista. Tiene flags. Se cuela por detrás. ¿Cómo? ¡Oh! ¡Qué buen combo con la D.Va Bomb! Creo que estas cosas suceden un poco de casualidad, pero ha estado bien, ha quedado bien. ¡Ay, mirad esta foto! Dice, mi hija se ha vestido de Genji para Halloween. ¡Qué mona! Es que es muy gracioso, es como un Genji chiquito. Como un Genji chiquito y cabezón, ¿eh? A ver este clipsito con Junkrat. Vamos a ver qué hace. Tienen Diabomb con EMP. ¿Cinco kills? ¡Oh! ¿What? ¿Cómo? 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 ¿Que se han salido del punto? ¡What the fuck! Pero, pero... ¡No! ¡No! ¡Se han salido del punto para matar al Junkrat! ¡Te han perdido! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cagada! ¡No puede ser! ¡Yo, gente! ¡Mirad esto! Es como un poco lo que os he enseñado antes de las tarjetas personalizadas. ¡Ostras! Molaría bastante que se viera así, ¿eh? En verdad. Pero claro, Blizzard o el equipo de Overwatch no quieren, de momento, que las estadísticas se enseñen públicamente. Ya sabéis que solo podéis ver vuestras estadísticas. Pero molaría mucho que cambiara todo este sistema y que podamos ver estadísticas, ¿no? Dentro del juego. Y esto, esta forma queda muy, muy, pero que muy bien, la verdad. A ver este clip. Parece el mismo clip, ¿eh? Es el Junkrat con la misma skin. Parece el mismo clip que antes, tío. ¡Ay, Dios! La Widowmaker. No se entera. El pana no se entera. ¡No se entera el pana! ¡Ay, Dios mío! No he estado... Túnel, visión total, ¿eh, gente? Visión de túnel. O sea, solo veía en línea recta. Y dice este clip, este Fire Strike es la definición de solo una vez en la vida, ¿no? A ver, vamos a ver esto. Ha tirado un Fire Strike, pero no ha pasado nada, ¿verdad? Creo que va a ser el siguiente, ¿eh, gente? El siguiente Fire Strike. Se viene a través de la Widow. Se viene a través de la Widow. ¡Oh! ¡Ay! Ha sido ultra satisfactorio. Vamos a verlo otra vez, por favor. ¡Dios! ¡Cinco kills, eh! Con un Fire Strike, gente. Bueno, ya sabéis que el Fire Strike, a través de la Widow, hace 200 de vida. Pero claro, que haya matado a dos tanques que tienen, pues, 400 y 500 de vida, a un héroe de 175, a otro de 200 y a otro de 200, es casualidad, ¿eh? Justamente todo en línea recta, tío. Brutalísimo. A ver este clip. Con una Merse. La partida no ha empezado. 10 segundos quedan. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, gente! No sé si lo sabíais, pero esto es posible. También se puede hacer con granadas de Ana. Cuando no ha empezado la partida, tú en el spawn de Dorado... ¡Ostras, buenísimo! Tú en el spawn de Dorado puedes tirar cosas desde el spawn, por arriba, ¿vale? Y puedes darle a la gente. Creo que no te carga ulti. Creo. No estoy seguro. Pero dice la Merse que esto le asustó bastante. Normal. La partida no ha empezado y mira, que te quedas con la cara de rayado, ¿sabes? Dices, ¿qué cojones? Si no ha empezado la partida, ¿qué ha pasado aquí? Brutal, brutal. Yo esto lo he visto con granadas de Ana, ¿eh? Hay gente que lo hace con granadas de Ana, la verdad. A ver, el Reinhardt... ¿Esto qué es? El Reinhardt Express o algo así dice. Vamos a verlo. Reinhardt Express. Vamos a ver esto qué es. Ah, encima lleva la skin de... No, no lleva la skin de... ¿What? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Oibo! ¡Ja, ja, ja! Te pinea de ida y de vuelta, gente. Te trae y te devuelve. Brutal, ¿eh? Esto es el modo de juego este random, ¿no? De que hay un... O sea, de que todo vale y de que hay normas cambiadas y tal. Sí, ¿verdad? Yo es que este modo de juego, por ejemplo, casi no lo he tocado, tío. El de Chaos Total creo que se llama. Dice, estoy bastante orgulloso de mí mismo. Esto ha sido mi pick. Vamos a verlo. Tú que te van a bupear, crack. Vale, menos mal. Menos mal que no te ha un bupeado porque lo veía bastante claro, ¿eh? Deja de jugar ahí en el límite, por Dios. Vale, ha tirado el Winston. ¿Y qué pasa? No pasa nada, ¿no? De momento no pasa nada. Le reviven. Le reviven. Puede tirar... Si rompe eso, puede tirar a la Orisa, ¿eh? Bastante fácil, además. Va a tener ulti pronto. Engancha al Soldier, lo tira. Estupendo. Sigue, ¿eh? Otra vez el Winston, no me lo puedo creer. Bupealo, por el amor de Dios. Bupealo, por favor. Doble kill ahí. Otro bupeo a la Orisa. A la Mercy también. Oye, pues bastante buena jugada, ¿eh? Te voy a decir. Bastante, bastante buena. El Rippersito también tiene que morir. Muy, muy buena jugada, la verdad. ¡Holy shit! O sea, ha eliminado prácticamente todo el equipo, ¿eh, gente? Bueno, pues hasta aquí los mejores memillos, clipsitos y creaciones de la comunidad. Espero que os haya molado este vídeo. Ya sabéis, gente, si queréis que siga esta serie, apoyadla con un me gusta. Comentadme cuál ha sido el clip que más os ha molado o cuál es el que más os ha llamado la atención. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!